¡Celebritis! ¡Ay va, qué chorrazo! ¡Ay! ¡Susha! Otra vez Ahora lo he hecho para adelante Un saltito para adelante Un pasito para atrás Y cantamos todos juntos Ser feliz no está de más Hola, soy Shusha Shusha, no chucha Shusha, ahí va ¿Dónde hay un niño en felicidad? Un rato, luego dices Nene, ¿por qué no te vas con tus padres al coñazo? No saben mentir, son nobles Ahora, de uno en uno Porque cuando se me venían, entonces así ¡Oh, Shusha, Shusha! Toda la caterva de críos sudorosos Y en Brasil con el bigotillo de leche Algunos decían, ¿tú eres un niño o...? Soy Nazario Digo, coño, Nazario, ¿cómo has crecido? A veces se arrimaba y estaban ahí ¡Vamos, vamos, vamos, Shusha! Como en Brasil vamos medio en culo por nuestra cultura ¡No, no, 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 no! ¡Venga, Shusha, se ha saltado! Los chiquillos se han saltado Empezaban a hiperventilar ¡Ay, se les iba a la olla a los críos! ¡Ay, ay, ay! Mira, mira qué coreografía Dando la vuelta Y el saludito Y ahí es Yo salía hacia los shows Hago los shows porque todavía estoy en activo Con las paquitas Paquitas Yo les iba a poner al principio pajitas Pero luego les puse paquitas Que son las que bailan conmigo Y aquí, dando saltitos ¿No ves que saltetes? Pues mira, esta... No, espérate, no, esta no ¿Esta era? Esta es la que me dijo Oye, Shusha, me ha salido una película Es una oportunidad muy buena ¿La puedo hacer? Dio, claro Y luego era una película ¡Por no! Digo, no te distes cuenta Cuando te pasaron el guión Que eso era... Digo, ¿qué es esto, Paquita? Ya, por Dios No, yo Y además, ¿tú qué me dices? Si tú hiciste una también Digo... ¡No se le contesta, Shusha! La dejé así despeinar Ya parece que va Este es Enrique del Pozo A este también le gustaban los niños Quiero decir que Él también cantó para los niños El Helio Lo estoy dejando, eh Bien lo sabe Dios Esto es... Bueno, que además Que lo puedo dejar cuando quiera Niños, el Helio cuando queráis, eh Os juntáis con los amigos Tampoco abuséis Pero que esto es buenísimo Las primeras veces es gratis Luego tienes que pagar, claro Como todo Shusha Shusha Cuando los niños dicen Shusha Shusha Ay... Me sonríe el corazón El Helio es buenísimo Ay, que no haya un niño sin Helio, por favor No estoy bien ¿Qué te pasa, perrete? Sí, mire El mundo de los niños es tan bonito que yo Por favor, que no acaben con esto ¡No! Sin fantasía no, por favor Agua caliente, agua fría No, por favor No acabar con la fantasía No acabar con la fantasía Ni con la magia ¡Ay! Un futuro Shusha Se vale Pero sin fantasía ¡No! ¡Acabar con la magia! Luego aquí puedes meter una cosa en un fondo si quieres Esto se llama croma No acabéis con la magia, por favor Y ahora voy a pegarme un buen, buen chupito de Helio Y voy a decirla para la fantasía Y Dios sabe que vais a partir el ojete Fantasía